¿Qué onda Melina? Mira, está mi sobrina, te va a hacer su versión, ella hace el mismo juego, ahí te va a mostrar, una rosa rosa, hace el cambio, cambia por una rosa amarilla, va a agarrar el pañuelo, y ahí va a hacer la levitación. Tiene otro cambio de color, pero ahorita no lo encontró, cambia también a roja, la rosa, ahí hace el movimiento, empieza a levitar, hace el de las espaldas. Ahí suelta el pañuelo, la rosa se aleja del brazo, vuelve otra vez a su posición, vuelve a subir, recoge, y listo, ahí está.